Hola Amado, amada Espero que estés muy, pero muy bien Me alegro volver a estar una vez más con ustedes Contigo en especial Yo soy el comandante arte Sí, sí, lo escuchaste bien El comandante del arte Y por eso te voy a hablar de este tema muy especial Que tiene que ver con Esta película que ha salido nueva Que se llama Avengers Infinity War Esta película Como muchas películas Que últimamente se están viendo En En el cine Nos están contando en cierta forma Una verdad Un poco de verdad Y un poco de engaño Un poco de verdad En el sentido de Cosas que realmente Están aconteciendo Hoy en día en nuestro planeta En esta en particular Nos hablan De las ideas Que tienen Algunas personas Que están detrás De los gobiernos De este planeta Y muy bien Para hacerte un resumen Muy sencillo De qué se trata esta película Resulta que bueno Hay un personaje Que es el protagonista Que vendría a ser El malo De la película Que aparece como una persona Muy sentimental Que en realidad Muy poderoso Muy decidido En sus planes En sus cometidos Con un gran fuerza De voluntad Y con También con Un sentido De De El equilibrio De lo que Mejor De lo que más Le conviene Al universo Y al planeta Él nos pone La película Que él es El único Que es capaz De hacer Lo que verdaderamente Hace falta hacer En el planeta Qué casualidad Esto es Algo Muy recurrente En los grandes gobiernos Que están en este mundo Por otro lado Nos cuenta De que bueno Esta persona Al final Logra su cometido Logra su resultado Hay un montón De superhéroes Que tratan De evitar Que cumpla Este objetivo Y no lo logran Y bueno A raíz De De No lograrlo De que Obtiene su objetivo Este Protagonista De la película Que es el Supuesto malo Que aparece como En definitiva Casi El salvador Del universo Aniquila A la mitad De la población Del universo Así sencillito Y como te lo digo Así que bueno Si todavía no viste La película Ya te conté La película Antes que nada Quiero decirte Que la gran mayoría De las películas De la actualidad Que estamos viendo Desde hace Aproximadamente De 6 a 10 años Para atrás Muy pocas películas Zafan De hecho creo que Ahora ya hay Hasta una ley Medio oculta Pero una ley En definitiva Que todas las películas Tienen que pasar Por el Una agencia De inteligencia Estadounidense Que se llama FBI Y bueno Por diferentes agencias Y ellos Dicen Que es lo que Pueden decir Y que es lo que No pueden decir En las películas Así que Si una película Nos habla de algo Es en parte Porque lo pueden decir Porque los dejan decir Porque quieren Que la población Se entere Y en parte Porque no infringe Ningún Secreto De estado Que pueda alterar O que pueda Perjudicar La Digamos La seguridad Nacional De algún país Hay que También Otra cosa Que te quiero aclarar Es que las películas Desde Ya desde La antigüedad Desde que Surgió El séptimo Arte Que es El cine Ya antiguamente Se conocía El teatro Y en el teatro Lo que se hacía Era en cierta forma De hecho En la antigüedad Primero que todo Se transmitían Historias verdaderas De generación En generación Que luego Fueron Las mitologías Las historias mitológicas También Se describe Bueno De muchas De muchas formas Ellos se pasaban Contándose Las historias De los mayores A los niños A los menores A las otras generaciones Historias que eran reales Y las ponían En una especie De fábula Quizá Para que no sean Tan Para que no causen Tanto miedo Pero de alguna manera Si necesitaban Contarlo Por otro lado También A medida que El cine Fue evolucionando Se contaba Una historia Que el gobierno Quería que el pueblo Supiera Esta historia Es decir Que utilizan Y utilizaron Este arte Del cine Del teatro Lo empezaron a utilizar Como una forma De Implantar Ideas En los pueblos Sugestionar A los pueblos Condicionar La mente De los pueblos Es decir Generar Una especie De Lo que diríamos De normas De pensamientos De ideas De ideología De dogmas De doctrina De adoctrinar La palabra doctrina Es un conjunto De normas Específicos Para un fin Determinado Dentro de Un Y Un lugar Determinado Entonces Este Lugar O este Lugar Determinado Para este conjunto De normas Es el El planeta En el que vivimos Que está gobernado Que está regido Por un sistema Que tiene gobiernos Que tiene sistema Un sistema En el que Bueno Los Los pueblos Eligen A los gobiernos Y que Y en definitiva Un montón de cosas Que hacen Al El planeta Y a la sociedad Que conocemos Hoy en día Entonces Las películas Y el cine Están Para Implantar Ideas Que muchas personas Pueden decir Que las películas Son fantasía Ellos Divagan En las fantasías Y puede ser Que en muchos casos Si hay Muchas fantasías Pero en muchos Otros casos La realidad Supera La ficción Y este es un caso Similar En este caso De Avengers Infinity War Lo que vemos Es que Este malo Cumple su objetivo Entonces Te quiero Más o menos Contar Mi Interpretación Individual Y esto Solamente Me lo atribuyo A mi No lo vi En ningún lado Ni Ni siquiera Te digo Que sea Algo real Solamente Es Mi Opinión Resulta Que Hay una serie De verdades Y de mentiras Dentro De esta película Primero Primero Vamos a ver Las verdades Si hay Seres Humanos Que están Por encima De la normalidad Seres humanos Con capacidades Superiores Con capacidades Diferentes A lo normal Por otro lado Tenemos Que estamos En el época De la evolución Del despertar De la conciencia Estamos En un incremento De la energía Cósmica Que está ingresando En este planeta De hecho estamos En un periodo De la ascensión En una emergencia De la ascensión De la humanidad En donde muchas personas Van a ascender De vibración Estamos Incrementando Nuestros pensamientos Nuestra conciencia Nuestro intelecto Nuestra energía Biofísica Se está incrementando Nos estamos conectando Más con el planeta Esto también Está incrementándose La energía En todo el planeta Lo que se ve En que hayan Muchos más Terremotos Huracanes Muchos Clima Más intenso El cambio climático Los animales Como locos Y todo esto Tiene que ver Con este incremento De energía Y estos cambios Que está viviendo El planeta Que estamos viviendo Nosotros Y que está viviendo La sociedad Y todo el mundo Esto se deduce Igual ya desde Mucho tiempo Desde la antigüedad Ya hubieron siempre Un grupo de personas Que estaban En contra Del planeta Vaya a saber por qué En contra De la humanidad Vaya a saber por qué Y muchas personas Que defienden A la humanidad Vaya a saber por qué Entonces La verdad Es que sí Hay Por un lado Hay un En este caso Lo toman como Una persona Que tiene un grupo De personas Un ejército El ejército Más grande Del planeta Y bueno Ya que Me voy a sacar La coronita De La mujer maravilla La coronita Del comandante De la arte Eso Es una verdad Es una verdad Que hay Un ente O un organismo Un Un ser Podríamos decir Porque es Una especie De organización Que actúa Casi como una unidad Aunque tenga Muchas Muchas armas Muchas herramientas En este caso Aparece Uno que tiene Un guantelete Que tiene Diferentes Gemas De poder Que le dan Son diferentes Focos O Centros De energía Donde él Controla Diferentes Aspectos De la realidad Entonces Podríamos decir Como un ente Que Primero Que tiene Superpoder Que es superpoderoso Que puede hacer Prácticamente Lo que quiera De hecho Se pasa La película Buscando Estas piedras Que le dan Superpoderes Y muchos más De los que Ya tiene Eso Es Muy Real Realmente Hay un ente O una organización Que tiene Superpoder Que está Detrás de todo El poder Del poder Que nosotros Vemos Está Un superpoder Que tiene El mayor ejército Y que tiene Una supervoluntad Y que Está Y que está Decidido A Aniquilar A la mitad De la población Del universo Para Supuestamente Mantener El equilibrio Y es verdad Que hay Un montón De gente De organizaciones De superhéroes Que están Tratando De evitar Que esto Suceda Ok La parte De la falso El engaño De esta película Que es el mismo Engaño Que vemos En esta Organización La real Que hay En nuestro planeta Que hay En nuestra cultura Que hay En este mundo En el que vivimos Es un engaño Que venimos Escuchando Desde hace mucho Venimos Escuchando Este engaño Desde que Yo tengo memoria Y lo vienen Desde la primera guerra mundial De la segunda guerra mundial Desde antes Desde antes Del inicio De la era industrial Ya vienen Con esta bandera De hecho Nace Esta bandera Junto con El Dinero Con la creación Del dinero De hecho Seguramente Nace Con la creación Del primer trabajo Cuando nació El El salario El primer Trabajo Pago Se llamó Salario Porque justamente Se pagaba Con sal Y la sal Era un recurso Que se utilizaba Para justamente Entre otras cosas Que se podía utilizar Hoy conocemos Nosotros Que con sal De mar Podemos hacer Unos superconductores Y hacernos Convertirnos En superhumanos También hacer Superagricultura Para tener Superalimentos En esa antigüedad También se utilizaba Para salar La comida O también Para hacer Conservas Para hacer Conservas Por ejemplo En el caso De animales Se hacen Conservas Con sal Que se cocinan Algunas cosas Con sal Esto Son cosas En las que Se utiliza La sal Y la sal Era un recurso Escaso Y por eso Es que se utilizaban Algunos Trabajos Los primeros Trabajos Asalariados Se pagaban Con sal Justamente Por esto Era un bien Escaso Que tenía Mucha utilidad Para la sociedad De ahí Surgió La idea De que Para que exista Un bien de intercambio Tenía que ser Escaso De ahí Surgió La idea De meter En el planeta Que había Recursos Escasos Que los recursos Eran escasos Que la comida Era escasa Que el espacio Físico Era escaso De ahí surgió Aglutinar A las personas En Concentrar En centros De poder Lugares De ahí salió La concentración De las ciudades Las ciudades Concentran El poder En un punto Donde está El centro Es el centro De todo El centro De poder Después viene El centro Urbano Donde están Todos los negocios Y después Vienen Los poblados Y los poblados Están cerca Y después Vienen El área Donde hacen La agricultura Que está más Afuera Pero sí o sí Existe la idea De la concentración Y es así como Muchas personas En la sociedad Escribimos Pueden llegar A creer Que hay una Superpoblación Porque nos han Implantado Esta idea En el inconsciente Nos han implantado Desde que tenemos Memoria Nos han implantado En el ADN A nuestros Tataratataratatarabuelos Ya les implantaron Que los recursos Eran escasos Que habían escasos Alimentos Que somos muchos Más nuevos Es esta idea De que somos Muchas personas En el planeta Y de que Los recursos No alcanzan Y que los lugares El lugar físico Para que vieran Las personas No alcanzan Es así como En el lugar Como en China Declararon Superpoblación Y les restringen La cantidad De hijos Que pueden tener Por ejemplo Y en otros lugares Directamente Hay planes Y esto Es algo Que ha salido En noticias Y que es algo Conocido Hay reyes De algunas naciones Que declararon Abiertamente Que había que Reducir La población Mundial Por esto De la escasez Porque había Una escasez Y porque hay Escasez Tenemos que Reducir La población Mundial Y también Otros También Han estado Organizados Desde hace Mucho tiempo En ver La forma De reducir La población Normal La población Mundial A través De la modificación De los alimentos A través De un montón De cosas Eso Es verdad La parte De mentira De eso Es la escasez Es un engaño Que hay escasez Solamente En Estados Unidos Hay Los suficientes Recursos Materiales Como para Hacer Una casa Para cada Familia De la Que hay Vive en el mundo Una casa Como el tamaño Del congreso De Washington Una casa Con todos Los lujos Con todos Los lujos Y con huerta Para que tengan Y para que vivan Y solamente En ese país Hay espacio suficiente Para producir La mejor Vestimenta Para cada persona Que hay En todo el planeta Y los mejores Los Con Alimentación Con Agricultura Intensiva Solamente En ese país De Estados Unidos Hay suficiente Espacio Para producir Alimentos Para toda La población Del planeta Solamente En un solo País Vivo en una Provincia Vivo en un País Donde hay Un exceso De espacio Vacío Es decir Que esta Idea De que hay Superpoblación Es Un engaño Es una Mentira Es una Estafa Que nos Están Metiendo Para que Creamos Que hay Escasez Es mentira Que hay Escasez Hay superabundancia El universo Es superabundante Dios es Superabundante Él quiere Que todos Vivan Como reyes Y en este Planeta Hay espacio Y lugar Suficiente Para que Cada persona Y cada familia Del planeta Vivan Como reyes Vivan Trabajando Pocas horas Por día Vivan Trabajando Solamente Tres Días O cuatro Días A la semana Vivan Trabajando El tiempo Que quieran Hay en este Planeta Hay suficientes Recursos Y suficiente Lugar Y suficiente Y suficiente Energía En este Planeta Como para que Todos vivan La vida Que quieran Vivir Esto es Una Estafa Y una Mentira Que la gente Que hay que Ganarse la vida Con esfuerzo Y con sacrificio Y con el sudor De tu frente Esas son Estafas Y son mentiras Y son engaños Que nos hicieron creer Para que seamos esclavos Y para que Seamos sumisos Ellos quieren reducir La población mundial Porque si somos muchos Despiertos Y conscientes Podemos Tomar el poder Podemos Controlar el planeta Y podemos Modelar la realidad Al antojo Del Poder divino Es un engaño Es un engaño Que hay que reducir A la población mundial Para que Para que El planeta Este en balance Para que El universo Este en balance Como nos dice Esta película Es un engaño Y una estafa Que hay que Matar gente Porque hay mucha gente En este planeta Y Si La cosa Sigue así Y va a terminar Todo en caos Y va a terminar El planeta destruido Como pasó con Marte O como pasó con Maldek Es una estafa Y un engaño Eso Porque los planetas Terminan destruidos Y el planeta Lo están llevando A la destrucción Por gente Que quiere acumular Y solamente Acumular ellos Y tener A los otros A las otras personas Del planeta Viviendo como esclavos Y sufriendo Porque el simple miedo Y el temor A perder ellos Por el simple miedo Y temor Y por el Simple deseo De ellos Tener Todo Y acumular Todo Y por el simple Deseo De ser mejores O de estar Más arriba Que otros Esa ambición Y esa codicia Y esa hambre De destrucción Es la que lleva A destruir los pueblos A destruir los países A destruir los planetas A destruir los universos Y es una estafa Es un engaño Y es una mentira Es muy real Que ellos quieran Nos estén diciendo eso Que van a hacer eso Y que quieren hacer eso Y que porque es verdad Que tienen el poder De hacerlo Pero es una estafa Y una mentira Las razones Por las cuales Dicen Que hay que hacerlo Te vuelvo a repetir Esto es solamente Una opinión Esto es algo Subjetivo Que se me ocurrió A mi por la cabeza Que realmente Que realmente me pone Muy No sabría Cómo explicar El estado mental En el que me deja ver Cómo manipulan A los pueblos Para que inconscientemente Crean esto Porque esto sucede así Vos ves una película Y decís Ah es una película Pero luego Vas a las noticias Y ves que Las noticias Oficialistas Hablan de esto Inconscientemente Todos los días Vemos Que hay un brote De una nueva Enfermedad Y hoy lo veíamos A uno que Empezó Con un negocio De computadoras Haciendo software De computadoras Que ahora Está con el tema De vacunas Y están haciendo Macanas por ahí Y bueno Lo vemos a esos Que están cada dos Por tres Todos los años O cada vez que pueden Están alertando Sobre una terrible Enfermedad Que va A destruir A millones Y millones De personas En el planeta Y estas ideas Y muchas otras más Son cosas Que están metiendo En el inconsciente Colectivo Para que las mismas Personas Creemos Esa realidad Destructiva Y es así Como funciona Este universo Ellos nos meten En el inconsciente Nos meten En nuestra mente Que hay escasez Y que el mundo Es escaso Y que hay que ser Destructivo En el mundo Porque solamente Hay escasez Y hay que estafar A los demás Porque solamente Hay escasez Y porque es la única Forma de sobrevivir Ser un malvado Destructor Ellos nos meten Eso En el inconsciente Y así Todas las personas Actúan de esa manera Y así Todas las personas Crean una realidad Destructiva Una realidad De avaricia Una realidad De competición Una realidad De egoísmo Una realidad De personas Que solamente Se destruyen Personas que Solamente destruyen Sus vidas Y destruyen La vida De los demás Personas que destruyen Las vidas De sus hijos Personas que Le están pisando La cabeza A los demás En vez de ser La verdadera Abundancia Y la verdadera Prosperidad Que es el bien Que quiero para mí Es el bien Que quiero para los demás Y es así Y es así Como verdaderamente Debería funcionar Este universo Y es así Como en un momento Va a funcionar Eso es inevitable Es inevitable Que este poder De las tinieblas Caiga Es inevitable Porque es más Ya está cayendo Este poder Y está dando Sus últimas Albrazadas De como De ahogado Está dando Sus últimas Respiraciones Antes de hundirse En el abismo Más profundo Porque no puede Permanecer para siempre Un poder tiránico De esas tinieblas Como el que hoy Está destruyendo Este planeta Y hoy está destruyendo Cada vida Y cada familia Y hoy están Como en un país Como en este En el que están Ahogando Y sumiendo En el sufrimiento A pueblos enteros A costa Del gozo De unos pocos Y de la avaricia Y de llenar Los bolsillos De unos pocos Quiero decirte Y recordarte Que bueno Como ya vimos Y como ya te conté Es real Ese plan De destrucción De la mitad O más De la población Si es posible Ellos son No tienen ningún problema En aniquilar A toda la población Y solamente Quedar ellos ¿Por qué? Porque tienen Los recursos suficientes Como para hacerse Robots Y tener Un robots Y un planeta Que solamente Hayan robots Que le sirvan A ellos Y no quieren Compartir Sus robots Con los humanos Mediocres Entonces Por eso es que Debemos dejar De ser humanos Mediocres Humanos miserables Tenemos que pasar A ser Super humanos Tenemos que pasar A ser Super héroes Tenemos que pasar A ser Super guerreros De la luz De la luz Y realmente Lo vamos a conseguir Debemos Armarnos Las mentes Y la conciencia De superpoderes Para que podamos Crear una realidad Constructiva Y una realidad De poder Y una realidad De luz De iluminación Y de bienestar Para nosotros Y para todos Los que nos rodeen Entonces Te invito A que podamos ver En otros videos Más adelante Cómo vamos a poder Incrementar Nuestro poder Y de alguna forma Poder colaborar Con otras personas A que puedan Curarse De enfermedades A que puedan Incrementar Sus energías Para si tienen Tóxicos Si tienen venenos Pero que ya han sido Envenenados Porque venimos De una cultura Que ha sido Recontra Hiper Archimega Super Envenenada Tenemos problemas Ya en nuestro ADN Problemas genéticos Porque ya vienen Hace muchas generaciones Intoxicando A nuestros abuelos Y a nuestros ancestros Los han venido Envenenando Ya venimos Arrastrando veneno De generaciones Y generaciones Ya tenemos problemas En las glándulas Problemas genéticos Problemas que venimos Y si Debemos Hoy tomar Las herramientas De poder Que están llegando Para todos Y las herramientas De iluminación Que están llegando Para todos Tenemos que tomarlas Para nosotros Y tomarlas Para nosotros Para nuestras familias Y para los que nos rodean Para incrementar El poder Y para poder Sanar nuestro ADN Y para poder Verdaderamente Subir A la conciencia Ascender A la conciencia Y para verdaderamente Formar parte Del nuevo planeta Y de la nueva humanidad Que va a habitar En esta existencia Así que Espero que te guste Mucho este video Te invito A compartir Este video Si te gustó Y bueno Darle manito arriba Darle manito abajo Como vos quieras Comentame Suscribite Si aún no te suscribiste Que sigas bien Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!